Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Este chismecito es de Argentina. ¿Sigue estando disponible este artículo? Hola, sí, hoy cierro pedido. ¿Tiene fotos de los shorts? Ok, quiero 12. ¿12 shorts? Sí. Siendo así, te lo cobro a $950 pesos cada uno, ya que estás comprando muchos. ¿Vas a querer que te anoten este pedido? Necesitaría la seña entre hoy y mañana. Ok, ¿cuánto es todo? La seña de cada uno es de $650. Ya te digo cuánto es todo. Ok, ¿tiene mercado pago? $11,400 es el total, $7,800 es la seña de todos. Decime colores, talles y tu nombre. Ok, sí, sí, con este número. ¿Surtidos puede ser? Sí, sí, claro que sí. ¿Tiene mercado pago? De los colores que te mostré y talles del 1 al 3. Sí. Pásame el CBU. ¿Hace envíos? Ese es mi CBU. Cuando llegue el pedido se hace envíos con motomandado o quizás yo misma te lo pueda llevar dependiendo. No pude así. Pásame el mail, así deposito. Con el email no se puede, ya intentaron. Pásame señora. O si no me agenda y entre en enviar dinero y ahí le salta. Ya intenté y no pude. Pásame el mail y le deposito. Ok, gracias. No voy a poder. Entonces. Intente ahora. ¿Y eso? Es el correo. Ahí casi está. Le va a llegar un SMS con un código de confirmación. Pásenmelo así, finalizo la operación. ¿Le llegó? Anda a cagar otra persona. Vos pensás que soy pelotuda. Vas a quedar escrachado. Para hacer depósito no te piden ningún tipo de código. Y luego le insultó en el audio. Este tipo se quería robar su cuenta de mercado pago. Gracias.